Música Si bien amigos de Vecino Café les contamos al inicio del programa que esta zona del paisaje cultural cafetero sigue siendo, continúa siendo lugar especial para encuentros y eventos, congresos a nivel nacional Pues bien, uno de los sectores turísticos más importantes del país y de las agencias de viajes a través de la unión que tiene el conglomerado que aglutina a las firmas Allian se han reunido acá en el hotel Las Heliconias en el municipio de Quimbaya en el departamento del Quintío Hemos hecho un cubrimiento y hemos hablado con sus directivos y hemos conocido parte de los temas que se han tratado en el marco de este sector Música 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 Bienvenido a los micrófonos de Estilo Café Televisión y a ver que significan estos 15 años para ustedes Muchas gracias que nos permites dirigirnos a tu audiencia La Alianza Travel Network es una red que está en 18 países de América Latina Estos 15 años pues han sido un trabajo maravilloso de hacer que estas agencias de viajes tengan una oportunidad en el futuro, que generen tecnología La gente está solicitando una agencia de viajes que sea profesional, que tenga tecnología, que tenga productos Y eso nosotros no vamos a permitir jamás que las agencias de viajes tengan un malpín Tuvimos unos productos especializados para los nichos de mercado que lo están solicitando Y en eso tenemos expertos trabajando en ello Tenemos tecnología para venta por internet, para venta en puntos de venta offline Y hemos avanzado bastante en superar estos retos que nos ha planteado la industria En estos grandes jugadores que han llegado de Norteamérica y de Europa A morder mucha parte de la torta de mercado Pero nosotros nos hemos defendido de manera muy profesional y seria ¿Cómo ve el comportamiento de este paisaje cultural cafetero cuando tiene ese paraguas de la UNESCO? Somos patrimonio cultural de la humanidad y estamos en uno de casi esos santuarios Aquí en el Hotel de las Siliconias, en medio del corredor de los parques temáticos que tiene el Quindío Es maravilloso este tema de las declaratorias de la UNESCO Lo mismo que las declaratorias de patrimonio cultural de la nación Una declaratoria no es suficiente cuando tienen tantas necesidades para adecuar los productos Para hacer sus comercializaciones Por ejemplo, acaban de hacer la declaratoria de Monpox como patrimonio de la humanidad de la UNESCO Y Monpox no recibe un solo auxilio de parte de nadie, ni de la UNESCO, ni de nadie Y solamente el gobierno nacional que hace algunas mejoras locativas de algunos templos y algunas calles Gracias a Dios que lo hace Pero definitivamente declaratorias por declaratorias Yo creo que solo para publicidad no sirven Creo que la UNESCO tiene que entrar en una etapa nueva De buscar recursos a través de ONGs y a través de organismos multinacionales Que ayuden y apoyen este tipo de declaratorias Doctor Alonso, finalmente, ante esta situación que estamos viviendo con el sistema del dólar ¿Cómo se han resentido las agencias de viajes? ¿Una oportunidad para el mercado interno? ¿Qué estrategias están utilizando ustedes para sacar el mayor provecho a esta coyuntura? Por un lado, pues, este crecimiento que ha sido casi el 35% de la devaluación del peso colombiano Nos ha ayudado mucho a que el turista internacional llegue Ahí se ha hecho un turismo emisivo, perdón, un turismo receptivo bueno Estamos recibiendo más gente El turismo interno dentro de Colombia se ha acelerado Lo único que sí nos hemos resentido es en el emisivo Han disminuido un poco los viajes a Estados Unidos, a Europa Pero no de manera significativa tampoco Pero sí se ha sentido que el valor del peso está inferior Y es mucho más costoso para la gente ir al estilo